MIBIOGRAFÍAS HISTÓRICAS Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les voy a hablar de una mujer que de dama pasó a ser princesa, que tuvo un hermoso matrimonio en el que su esposo tuvo que renunciar a todos sus títulos solo por haberse enamorado de ella, pero por lo poco que se la puede conocer es por su descendencia, siendo parte de la nobleza de los reinos de Reino Unido, Suecia y España. Me refiero a Julia Jauke, princesa de Battenberg. Este video es apellido de Kessar Rolov y Florence Bluh. Julia Teresa Salome de Jauke nació el 12 de noviembre de 1825 en Varsovia, en ese momento ZARATO DE POLONIA, POLONIA DEL CONGRESO O POLONIA RUSA. Su padre era un militar alemán llamado Hans Moritz von Hauke y su madre Sofía Lafontaine. Su padre al principio luchó con el ejército de Napoleón, pero en 1814 se cambia al lado de Rusia, donde fue ganando fama, y el zar Nicolás I lo nombra en 1829 ministro de guerra y le da el título de conde, por lo que Julia se convierte en condesa. Pero en 1830 en el zarato de Polonia hay una rebelión donde su padre es asesinado en frente de su madre, que por este suceso le da un shock nervioso y muere al poco tiempo. Y ahora Julia, estando huérfana, queda bajo la tutela del zar, que se encargó de darle una educación acorde a su puesto en San Petersburgo. Tiempo después, Julia se convierte en dama de honor o de compañía de la saremna o princesa heredera María Alexandrovna, que antes de casarse era María de G.C. Darmstadt, esposa del zarevich o príncipe heredero Alejandro, futuro zar Alejandro II. Para 1851, el hermano de María Alexandrona, el príncipe Alejandro de G.C. Darmstadt, va hacia San Petersburgo y al ver a Julia, ambos se enamoran perdidamente. Al poco tiempo, Alejandro pide permiso al zar Nicolás para casarse con Julia, pero tanto el zar como su hermana y su cuñado no están de acuerdo porque Julia no estaba a la misma altura que Alejandro. Más allá que tenía el título de condesa, no provenía de sus antepasados y, de hecho, el bisabuelo de Julia fue vendedor ambulante. Alejandro parte hacia Inglaterra manteniendo cartas con Julia escondidas, y al poco tiempo vuelve a Rusia y se encuentra con Julia y luego escaparían a Breslau, Polonia, y se casan el 28 de octubre de ese año, ya estando Julia embarazada de cinco meses. Al enterarse del zar y su familia, no lo tomaron nada bien y tampoco en el ducado de G.C. Darmstadt. El matrimonio se lo consideró morganático, Alejandro perdió todos sus títulos y los futuros hijos fueron sacados de la línea de sucesión, pero a pesar de eso, el entonces duque y hermano de Alejandro, Luis III de G.C. Darmstadt, nombra a Julia condesa de Battenberg en 1851, y en 1858 le sube el rango a princesa de Battenberg, por lo que sus hijos llevarían el apellido Battenberg y serían príncipes o princesas. Julia y Alejandro tuvieron una hija y cuatro hijos. María Carolina, que nació en 1852, Luis Alejandro en 1854, Alejandro José en 1857, Enrique Mauricio en 1858 y Francisco José en 1861. Lo poco que se sabe, que Julia y Alejandro vivieron muy feliz y tranquilamente en el sur de G.C. El Palacio de G.C. En 1875, Julia decide cambiarse del catolicismo al luteranismo y en 1888 tuvo un fuerte golpe ya que fallece su esposo Alejandro. Julia falleció el 19 de septiembre de 1895 a los 69 años y fue enterrada en el mausoleo de su esposo, pero no al lado de él debido a su estatus. Pero a partir de 1902, ambos están en una tumba juntos al aire libre. A Julia, como Alejandro, se los conoce no solo por su matrimonio, sino por su descendencia que, como dije, continúa en los reinos del Reino Unido, Suecia y España. Su hijo, Luis Alejandro, se casó con una de las nietas de la reina Victoria del Reino Unido, llamada también Victoria, y entre sus descendientes se pueden nombrar al príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II del Reino Unido. Y también tuvieron una hija llamada Luisa, que se casó con Gustavo VI Adolfo de Suecia. Otro de los hijos de Julia y Alejandro, Enrique Mauricio, se casó con la hija menor de la reina Victoria, llamada Beatriz, y tuvieron a la futura reina consorte de España, Victoria Eugenia de Battenberg. El hijo de Julia, Luis Alejandro, y sus nietos por parte de Enrique Mauricio, fueron súbditos del Reino Unido, por lo que en 1917, debido a la Primera Guerra Mundial y al rechazo hacia los alemanes, tuvieron que cambiar su apellido Battenberg a Mountbatten. Por ejemplo, el esposo de la reina Isabel II es conocido como Felipe de Edimburgo, pero su nombre es Felipe Mountbatten. ¿Ustedes conocían a esta princesa? Me gustaría que me dejen su comentario. Espero les haya gustado el video. No se olviden de su like y de compartirlo. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.